Es una muy buena oportunidad para seguir celebrando junto con la gente de la aldea Perutí este día tan particular. Vamos a hablar ahora con Joaquín Lozada, Ministro de Desarrollo Social, Ministerio, que junto con la Comisión Nacional de Comunicaciones hizo posible este día. Bueno, Joaquín, quería preguntarte cómo estás viviendo este día tan particular. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que estamos viviéndolo con una gran alegría, digamos, sentir que la Argentina profunda es visible, que tiene presencia. Y en el caso acá de la comunidad, los 600 habitantes de Perutí, la verdad que hay una gran alegría y felicidad en los grandes, en los buricitos. Así que estamos muy contentos, ¿no? Joaquín, simplemente para tener una idea, desde Buenos Aires uno dice, bueno, es un día muy importante, quizás seguramente vos me dirás si lo es, histórico. Con una mirada porteña o centralista, ¿qué significa desde allá tener acceso a este sistema de televisión digital abierta? Bueno, significa pensar la inclusión para todos los argentinos. Esto significa, hay que pensar que la aldea Perutí, que está distante a unos casi 200 kilómetros de la ciudad de Posadas, es una de las aldeas más grandes que tiene la comunidad enviada guaraní, en la provincia de Misiones. En Misiones hay 100 y pico de aldeas, hay 110 más o menos. Y que ellos tengan esta oportunidad, nosotros las primeras antenas las colocamos hace un mes aproximadamente en la escuela y en el salón de usos comunitarios. Y ellos soñaban con tenerla en su propia casa. Así que bueno, por eso hicimos la gestión, agradecerle mucho a Seferino Lamoncurá, a la gente de la CNC, que nos brindó esta oportunidad de llegar a cada uno de los hogares de nuestros hermanos en Vía Guaraní. Así que bueno, hay una gran alegría porque, lo decía Ramón, que era el cacique cuando estábamos hablando previo, ¿no? Poder mirar lo nuestro, sentirse parte de esta Argentina, no es poco para pueblos que durante muchos años estuvieron postergados y olvidados, ¿no? Bien, me imagino, me imagino. ¿Cómo sigue, digamos, lo que viene? ¿Hay planes? ¿Hay algo que nos puedas adelantar, Joaquín? Sí, lo que nosotros estamos trabajando ahora es, en estos casos, bueno, terminar de hacer la conexión de estas 115 antenas y el sueño que tenemos, que sabemos que lo estamos por concretar dentro de poco, hay ahí un esfuerzo entre la CNC, el gobierno de la provincia de Misiones y con el AFSCA para ver si la comunidad perutí puede tener su radio, su FM, no solo la idea de la ley de medios, de la democratización de las voces, es que ellos puedan recibir las voces, sino que otra gente pueda escuchar lo que ellos tienen para decir, así que vamos a trabajar para tener dentro de muy poco la FM de la aldea perutí, bueno, hoy se está inaugurando a nivel nacional el canal de televisión de los mapuches, así que nosotros, capaz un poquito más atrás, pero también con el sueño de que nuestros pueblos originarios puedan levantar su voz y su voz pueda ser escuchada en nuestro país. Muy bien, Joaquín Lozada, Ministro de Desarrollo Social de Misiones, le agradecemos muchísimo el contacto, felicitaciones por el trabajo realizado y muchos saludos allí a la comunidad de Perutí. No, gracias a ustedes por estar hoy presentes, para nosotros y para la aldea, para todos que ustedes estén transmitiendo, también es muy importante. Y yo les decía, hoy es un día de mucha alegría, mucha felicidad, pero no solo para ellos, sino para todos los argentinos. Pensar que se puede seguir garantizando inclusión y participación y que la inclusión llegue a todos los puntos de este país, sobre todo a la Argentina en profundo, sin lugar a dudas, el camino que se inició desde el 2003 a la fecha. Muy bien, que así sea. Gran abrazo. Muchas gracias por el contacto. Un gran abrazo a todos.